Hola chicos, vamos a ir a Amoco No he grabado videos de Amoco en meses Porque ya casi no subo videos en este canal Entonces este será mi ultimo video por ahorita Bueno, y también Amoco de año nuevo Estos tonto Bueno, no me quedas tonto porque ya casi llegamos Creo que ya me puse más feo y peor Como antes que era feo Bueno, hoy no hace frío No tanto No tanto Pero vamos a un Amoco Sal Amoco Amoco, ¿cómo haces? Abre Ay no, por eso no hay salita de mi vida Ay Ok Vamos Vamos ¿Qué es la hora? Aquí vamos Ok Entonces amigo, yo la verdad Podría ser esto La verdad se dice Ajá Están muy grandes ¿Pero dónde llevan esto? No, no Mejor eso no, eso es chocolate Pero que no me gusta Eso es chocolate, no me gusta Es este chocolate Pensé que era uno bueno A ver, espérame Quiero algo más No, no Estándar ¿Qué es? Vamos a ver No Perfecto Ay, ahí viene Vamos a esto Pero me gusta Harto este chicle porque huele bien rico Ya no puedo esperar A ver, voy a ver a los helados por mientras ¡Wow! ¡Este lo quiero probar! Yo quiero probar Este es la galleta El mega sándwich No quería chicle No quería chips Tengo que abrocharme ¡Ay! ¡Ya tengo que abrocharme! ¡Mucho bebo! ¡Ay, ahora creo que ya me abro! ¡Un año nuevo, primo! ¡Un año, primo! ¡Gracias, gracias! ¡Listo! 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 ¡Ya vamos a abrocharme! ¡Ya! ¡Sí! ¡Aquí! Nos sentemos al carro ¡Carro, carro, 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 carro! Bueno, eso rima Esa es la rima No seas gay Que te sientas conmigo en el mismo asiento No Ahí te sonando bien No Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Amigos, esto es lo que trajimos Primero trajimos algo delicioso Toma esta Kiss Juego Luego, luego trajimos Unos Chesters Kiss Luego Unos gomas Unos gomas Con un tato Argos Nutella Nutella Y por último Un chicle Chicle Jabababa Jabababa Está muy bueno Está muy bueno Está bueno ¿Tienes tu teléfono? No lo jugamos Pero Apagar el foco de allá abajo Ok Apagar el foco Apagar No, no quiero que se vayan Chicos Aquí Vamos a cerrar Esta Puesta Vamos a poner Las fabricas O las Jusquerías Ey Bueno 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 Nos vemos Para Para Quema Pai